A pesar de que me hiciste tanto daño, A pesar de que muy poco me quisiste en mi amor la soledad aun te llevo, Si me vieras como estoy enfermo y triste. Cuando llegan a mi mente los recuerdos de las horas tan felices que vivimos, Te bendigo porque sé que hubo momentos que me diste de tu amor lo más bonito, Aún te extraño, aún te extraño que no te miro corazón ya va pa' un año, Aún te extraño, aún te extraño que no te miro corazón ya va pa' un año, Aún te quiero, aún te quiero, que a donde vayas seas feliz, te lo deseo. Ya la tarde va cayendo en mi destino, ya me queda poco tiempo en esta vida, Soy la piedra que pisaste en tu camino, y tú fuiste para mí la preferida, De las cosas que disfruto en esta vida, Dios es dueño, solo me las ha prestado, Aún te extraño, aún te extraño, aún te extraño que no te miro corazón ya va pa' un año, Aún te extraño, aún te extraño, aún te extraño que no te miro corazón ya va pa' un año, Aún te extraño, aún te extraño, aún te extraño que no te extraño que no te mayas sea feliz, te lo deseo. ¡Gracias por ver el video!